¡Yey! Muy buenas gente, aquí Corda Galabla y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo vais por aquí, por la zona de aquí, de nuevo esta base. Pero diréis, ¿cómo me vas a explicar de nuevo esta base si esta base ya me la has explicado? Pues, como ya vimos en el anterior vídeo, ahora estamos en una parte en la que estamos viendo unas bases un tanto raras, un tanto complejas y un tanto atípicas, que no entran dentro de las cinco principales bases tradicionales. Estamos viendo modificaciones de bases y ya vimos en el anterior vídeo la base pájaro alargada, estirada, creo que se llamaba, base pájaro estirada. Y ahora vamos a ver unas modificaciones que se producen en la base pez, rana y pájaro que se denominan blinds. No sé por qué se denominan y además son modificaciones muy grandes. Entonces vamos a ver ahora mismo la base pez blinds, que es una modificación bastante interesante de la base pez original. Vale, vamos a apartar la base pez un minuto, porque así permite enfocar mejor esta zona de aquí. Y creo que voy a mover la ranita, la ranita con concha, como ya sabéis, con caparazón, aquí arriba, ya que ya no está la base. Pues bueno, lo que hay que hacer en este caso es comenzar con una división del cuadrado en cuatro partes iguales. Se dobla la primera mediatriz y la segunda bala de los segmentos principales del cuadrado, las mediatrices. Ahí tendríamos la mediatriz. Vale, y ahora lo que tendríamos que hacer es llevar los vértices del cuadrado al centro. Hasta aquí todo perfecto. Bueno, todo perfecto, perfecto no, porque como siempre tengo que poner bien la luz para poder ver las cosas correctamente. Voy a marcar un poco mejor las dobleces. Estoy a punto de coger también el doblador, creo que para esta me va a venir bien. Voy a poner la plegadera. Ahora que esto está, a ver si a la inversa hay que ajustar un poquito. Vamos a venir desde aquí. Bueno, no se ve del todo, pero... Vale. Sería así. Ya dejamos la plegadera en su sitio. Por aquí estamos. Vale, aquí estarían las cuatro primeras pliegues. Y después lo que habría que hacer es doblar esto así. Que es doblar, no sé si os disteis cuenta, doblé los cuatro vértices para adentro. Y ahora le di la vuelta y tendría que doblar estas dos bisectrices. Entonces, por un lado esta. Y por otro lado, esta de aquí. Y aquí está pasando algo raro. Este caminar, esto, vamos con un parque. Este está bien,konto, esto está bien, y esto antes se movió. Ahora está bien, miren. hasta aquí este modelo me está abriendo un poco a ver para un lado y tengo la parte de arriba vale, entonces lo que hay que hacer ahora es esto de aquí vale, vale, vale esto es un poquito complejo no sé si lo visteis, pero bueno esto sigue una doblez y hay que favorecer el despliegue del papel a la vez que haces la doblez continua del mismo modo que se hizo abajo aquí se hizo una doblez que es exactamente igual que la que la doblez de que la doblez de de la base pez vale y ya lo comentaban ahí vale y aquí estaría lo único que me extraña realmente que igual debería de ser así porque así es como es la original realmente esto es montaña a ver dejadme ver un minuto las referencias y ya os comento vale si esto si me mandan poner la montaña la montaña me la mandan poner aquí aquí, sí, vale no, lo que os comenté antes estaba un poco mal vale esto lo que hay que hacer realmente es llevar este vértice como montaña esto es esto hay que convertirlo en montaña pero esto de aquí sigue siendo igual hay que llevar esto para aquí vale entonces lo vuelvo a enseñar aquí en la parte de atrás esto es así esta vez lo ampliamos para que lo veáis bien ahí vamos a desampliar un poquito ahí si tenemos esto de aquí esto hay que hacer el vértice que vendría a ser esto pero hay que ampliar el vértice hasta esto que sea montaña entonces convertimos esto en montaña y llevamos esto hasta el vértice y desplegamos a la vez esto y de esta forma tenemos lo que es la base blind pájaro blind pez perdón que si os recordáis es esta estructura que estáis viendo aquí que es una estructura que tiene volumen bastante volumen ya la habíamos visto en su momento en otro vídeo en el vídeo en el que hablábamos de de cómo la base pez podría estar introducida dentro de un segmento más pequeño es decir de cubierta por los lados de papel vale pues aquí tendríamos la base pez la base pez blind vale y esto sería todo nos falta por ver dos bases más en un principio la base blind pájaro y la base blind rana y con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau